muy buenos días a continuación en esta ocasión en este vídeo de tips and tricks vamos a presentar lo que es la generación de google slides con big query y apps scripts por ejemplo si si tú fueras en todo caso un analista en donde tendría que consultar datos comerciales en todo caso de cada semana o cada cierto tiempo sería muy muy engorroso poder solicitar las ventas los números los clientes la cantidad de clientes cada vez que tú requieras entonces en este vídeo podrás aprender acerca de cómo generar de forma automática estos slides en este caso vamos aquí mostrar el primer paso para automatizar el desarrollo de estas diapositivas como como presentación en tu trabajo sería lo que es este definir nuestras métricas usando sql como pueden observar aquí podemos determinar en este caso en lo que es la data y en big query y además sobre lo que es las detalles y sobre todo está definida el tiempo que en este caso se va a hacer cada semana por ejemplo en esta data que es maribel puede se puede determinar en este caso las ventas de igual manera vamos vamos a necesitar google apps scripts que es un entorno de secuencia de comandos para el desarrollo ligero de javascript dentro de la plataforma de google workspace en este caso lo más resultante es que primero tenemos que empezar lo que es haciendo una copia a los scripts con room con este caso con la función room script en este caso va a ser lo que es este va a ser una copia de esta manera va a generar un nuevo slides y de esta manera vamos a mencionar también esta función que es popular slides en este caso entra una nueva diapositiva y va a iterar de cada nueva métrica entonces le va a hacer como replace all out o el texto de igual manera en este caso para cada métrica usaremos esta función auxiliar que en este caso es el bar val run query y además que esto va a servir para llamar al api de big query y va a ejecutar el en este caso lo que es la data y va a ejecutar lo que es anterior y de esta manera va a generar un slide pero considerando la nueva información en este caso finalmente se reemplazará la se reemplazará la cadena de texto la cadena en este caso que contiene ahora el siguiente paso en este caso es lo que es este tenemos lo que es nuestros slides en este caso que acá está definido por las caracteres y por las variables que los cuales se repiten de igual manera aquí y en este caso en esta parte del código y básicamente en este texto para va a reconocer de esta forma porque está la misma sintaxis que el google slide y de igual manera en este caso se va a asegurar lo que es la creación de este slide de forma automática y ya no va a ser necesario hacer un control c un control v no hay que tener en consideración que para poder empezar toda esta programación se debe agregar los servicios de big query drive y slides con este más con directamente con la interfaz sin necesidad de hacer configuración en la programación ya que es más eficiente o más fácil simple para poder realizarlo directamente con interfaces appscript y finalmente en esta parte se va a añadir un filtro los activadores los activadores en este caso la función que va a ejecutar va a ser un run script y en este caso va a ser un principal te puede definir el tiempo y el temporizador sería por semanas en este caso depende del tiempo al cual tú quieres actualizar y generar los slides con los reportes se da a guardar y en este caso eso sería todo por este vídeo muchas gracias